Muy bien, continuamos aquí en El Espejo. Yo creo que el AI ha puesto el tema de debate. Él cree que del año 94, acá en estos últimos 20 años, lenta pero aplastantemente, dice él, se ha ido ganando espacios y que del 60 al 94, pues no pasó nada. Tú que estuviste preso en esa época, me gustaría ver... Hay una generación reclamándole al exilio histórico, espacio. Hay un problema a veces de no dominio, no entendimiento de lo que pasó en Cuba. Y conocen la historia desde un pedacito de la perspectiva que les permitieron conocerla. Ese es un problema fundamental. El sacrificio que hizo la generación nuestra, la mía y la que estaba delante de mí, no la pueden empatar todos los cubanos juntos porque fue demasiado heroica. Los cubanos que se alzaron en la Sierra de la Escambrada y la Sierra Maestra y en cualquier lugar donde había una montañita, en matanzas, en armas, los que hacían operaciones de infiltración, la Bahía de Cochino, las operaciones de desembarco por la CIA e independientemente de la CIA, todas las operaciones de conspiraciones. Yo estaba conspirando desde que tenía 15 años de edad y conspirando en duro, en caliente. Entonces, era un sacrificio de fusilamientos, de muerte, de cárcel, de prisión y de prisión violenta. Y de violencia, un enfrentamiento. No ganamos, no pudimos ganar y esos son otros factores que no entran en el escenario ahora porque nos estaríamos una hora hablando de esto. Los cubanos no nos tuvimos que enfrentar a Fidel Castro. Nos tuvimos que enfrentar a Fidel Castro más una superpotencia detrás de Fidel Castro que lo proveyó con armamento, con protección, incluso que llegó a un arreglo de amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos para conseguir la protección que eventualmente, eso fue lo que le dio el emplazamiento de cohetes en Cuba, la negociación Kennedy Khrushchev, que terminó con la posibilidad de que los cubanos exiliados pudieran tomar en sus manos o continuar en sus manos la lucha por la libertad de Cuba. Dicho esto, viene la segunda parte de la pregunta. Y perdóname que me extendí mucho, pero creo que este preámbulo era necesario. Mira, todo esto es en base a interpretaciones. Mira, cuando tú hablas de que dices que se hizo más en este tiempo que en el otro, no es correcto, porque entonces la Unión Soviética que estuvo... No, perdóname, después tú hablas. Estuvo 72 años. 72 años para conseguirlo. Entonces, no es factor de tiempo, es de circunstancia. Entonces, los cambios que se han producido en Cuba, tienes que analizar por qué se produjeron esos cambios dentro de Cuba. Yo te dejo hablar después, por qué se produjeron esos cambios. ¿Sabes por qué se produjeron esos cambios cuando se produjo en la Unión Soviética? Por crisis económica. Por crisis económica. Ese es el fundamento central de por qué ellos han cambiado. Ellos no tienen ni la voluntad de cambiar. Y el error del presidente Obama con estas medidas va precisamente a eso. A apelar a la buena voluntad del régimen de Cuba que va a hacer los cambios por sí mismo. Y eso no va a existir. En ningún momento Obama dijo que ellos apelan a que el gobierno cubano cumpla con los derechos humanos. Nada. Esto es una decisión porque es simple y llanamente un cambio de estrategia. Cuando el régimen se vio obligado a abrirse por cuestiones económicas, entraron los turistas. Cuando entraron los turistas sin la CIA y sin ninguna potencia extranjera y sin nadie, los cubanos de dentro de la isla, sin armas y sin nada, hemos ido logrando un espacio. Yo mismo ayudé en el proyecto Varela, muy poquito, pero también ayudé. Y también firmé el proyecto Varela. Hicimos un esfuerzo sin potencias extranjeras, sin nadie, a través de un momento en que se abrió la brecha gracias al turismo exterior. Antes de pasar con mi lady, que quiero preguntarle sobre la situación en Europa que parece que va a... Sí, es verdad, es importante. ¿Podría interpretarse al revés? Exactamente. ¿Podría interpretarse que estos 20 años fracasaron? Exactamente. Como fracasaron los primeros 20, los segundos 20 fracasaron. Bueno, estos años, estos años, estos años, estos 20 años son, han recibido ahora, en este momento, o sea, a través de estos 20 años, vamos a recibir la ayuda de la decisión de un gobierno en los Estados Unidos que cambia de estrategia. Por primera vez, ¿en cuántos años? En 53 años. ¿Y eso va a producir cambios? A ver, a ver, a ver. Posiblemente sí, porque lo que sucedió hasta ahora sí no produjo ningún cambio. Es interesante. Lo de ahora es una posibilidad. La lucha armada no dio resultados. La lucha pacífica que ya lleva, desde que Bofill fundó el Comité por los Derechos Humanos hasta hoy, más de 20 años, tampoco dio resultados. Logramos un cambio. ¿Tú puedes decir ahora? En la mentalidad del gobierno americano, de abrirse, de hacerse de una forma diferente. Eso no me pregunta en el presidente de los Estados Unidos. Y millones de cubanos dentro de Cuba, porque, por ejemplo, Cuba Now, es un movimiento, Carlos Saladríguez es otro movimiento. Somos muchos cubanos que estamos de acuerdo con estas medidas porque creemos que traen futuro. ¿De cuándo estamos hablando de miles? Miles de cubanos. Si usted sale a la calle y habla con los cubanos, y usted ve Facebook, y usted ve Twitter, y usted se mete en las redes sociales, usted va a ver que somos una inmensa mayoría los que estamos a favor de estas medidas porque traen esperanza. Antes de pasar con... Sí, diga. Sí. La mayoría... Tú estás hablando de miles. Esos cubanos no tienen contacto con la realidad. Los cambios que tú dices, ok, vamos a decir que cuando hubo lucha armada, se fracasó, etc. Pero lo que hizo el gobierno cubano fue una masacre con todo el que estaba en contra. Eso primero. Después, yo me fui de Cuba en el 89, yo también estaba en los años 80, me acuerdo cómo la gente susurraba, me acuerdo después regresar a Cuba en el año 94 y ver la gente protestando. Pero ¿sabes por qué? Porque ya el caos no lo podía tapar nada. Era como tratar de tapar el sol con un dedo. Una pausa en el debate. Quiero presentarles a Ana Olema, artista plástica, activista de la campaña Un Día para Cuba, vía Skype, que de alguna manera hace este reclamo también al exilio histórico. Yo le pregunté porque ella, en cierto modo, es una de las organizadoras, pero no había visto que ella dijera qué exige. ¿Qué exige Ana? Adelante. Yo exijo, sin duda alguna, elecciones libres, competitivas, con supervisión internacional, con derecho a voto en el extranjero, que sean de una forma progresiva. Exijo que el exilio histórico nos dé un voto de confianza a la gente joven, totalmente. Y exijo participación, exijo que se acabe la desesperanza inducida y que volvamos a recuperar la esperanza. O sea, no importa qué, pasito a pasito, poquito a poquito, no importa qué. Eso para mí es súper vital, ¿no? Y lo demás lo van a decir todos. Yo pienso que todos estamos, al fin de cuentas, en una misma voz. Si algo nos une, que todos tenemos algo que exige. Sin duda. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a poner de nuevo este debate entre Zúñiga y Elay sobre la mesa, que yo creo que es el debate que está en la calle, ¿no? En el que todo el mundo discute. Ya volvemos. Bien rápido, ¿por qué no confías en que esto que ha sucedido, las relaciones diplomáticas, el restablecimiento, conduzca hacia la democracia? No cambia absolutamente nada el estatus interno. La represión va a continuar, el estatus va a continuar. Y yo, el desafío que yo lanzo sobre la mesa a Face, a Café, a toda esta gente es este. Que vengan a todos los meses, a ti, a tu programa aquí, y digan cómo ha cambiado la situación dentro de Cuba o cómo ha hecho cambiar esta medida la situación dentro de Cuba. Yo no tengo nada que ver con Café. Ese grupo, yo no tengo nada que ver. Bien breve. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, no, la pregunta cuál es. ¿Por qué confías en que esto conduzca hacia la democracia? No, yo confío que esto puede traer esperanza. Lo que había sucedido hasta el momento no lo ha traído en la dictadura. La esperanza trae, esperanza trae. Ha dicho que siempre ha usado el embargo a su favor. Ellos tienen un embargo contra el pueblo cubano, eso lo sabemos todos. Pero han usado el embargo norteamericano, entre comillas, como una justificación a todo el fracaso de estos 56 años. Yo pienso que lo mejor sería que Estados Unidos se uniera a la posición común de la comunidad europea donde se le exige a Cuba que se involucre al pueblo cubano, a la sociedad civil que venga... El gran temor, te voy a ser sincero, es que pase al revés. Que ahora la comunidad europea siga la corriente... No, perdón, perdón. De los 28 países hay por lo menos 7 que están recalcitrantes, se niegan totalmente a hacer ningún tipo de negociación con Cuba. Se me acabó el tema. No, se me acabó el tiempo. El tiempo. El tema no. El tema sigue y va a continuar hasta abril en que supuestamente Obama y Raúl Castro se den la mano en Panamá.